Voy a ver a Yolanda No sé qué voy a hacer, si yo me niego un beso no sé qué voy a hacer Si me llevo a Yolanda lejos a la ciudad, en mi casita blanca feliz vamos a estar Si me llevo a Yolanda lejos a la ciudad, en mi casita blanca feliz vamos a estar Feliz vamos a estar, feliz vamos a estar, en mi casita blanca feliz vamos a estar Feliz vamos a estar, feliz vamos a estar, en mi casita blanca feliz vamos a estar Voy a ver a Yolanda, voy a pedirle un beso pero si ya no quiere no sé qué voy a hacer Voy a ver a Yolanda, voy a pedirle un beso pero si ya no quiere no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer Si ya me niego un beso no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer Si ya me niego un beso no sé qué voy a hacer Y un saludo para la familia Maldonado Claro También para el cumpleaporte No sé qué voy a pedirle un beso no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer Si ya me niego un beso no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer